Hola mis olas y mis lunas, pues que creen que hoy me encuentro en un lugarcito, se los voy a presentar, ojalá les guste y regresamos. Tu selección es Beta, te ofrece alineación y balanceo, venta de refacciones para tu automóvil, discos, amortiguadores y baratas. Y si quieres que tu auto ande al 100, contamos con afinación completa. Si te preocupan tus llantas, tenemos las mejores marcas, más reconocidas como BF Woodridge, Byreston, Michelin y muchas más, en diferentes marcas y medidas. Visítanos en Matriz, Zacapuatla, Puebla, Puente Colorado, teléfono 012333144456, o bien, visítanos en nuestra sucursal, Ocoplan de Betancur, Tlatlauquitepec, Puebla, teléfono 012333178379, suspensiones Beta. Hola mis horas y mis lunas, pues que creen que hoy me encuentro en mi tierra y bueno, les quiero dar la cordial bienvenida a el nuevo programa de Ni Sol ni Luna, renovado y con más entrevistas que nunca. Hoy les tengo una grata sorpresa, hoy estamos celebrando 22 de noviembre a la Virgen de Santa Cecilia y bueno, les puedo decir que aquí organizaron un excelente baile y bueno, hay bastantes agrupaciones que están participando desde hace un buen rato. Y bueno, vienen alternando también dos agrupaciones maravillosas. Una es el señor Jorge Domínguez y su grupo Superclass, vamos a tratar de entrevistarlo, que seguro que sí nos regalan una entrevista, esperemos. Y bueno, también a los hijos del pueblo, los vamos a tratar de entrevistar, espero también, pues sea de su agrado y pues nos puedan regalar una pequeña entrevista para ustedes, mis soles y mis lunas. Y bueno, también les quiero dar una sorpresota, hoy estamos de verdad de ajazajo, invité a un amigo, Daniel Ram, espero, espero, espero les guste la idea y bueno, en un momento regresamos con él. Y bueno, pues ya estamos de regreso, mis soles y mis lunas. Y bueno, pues ya estamos de regreso, mis soles y mis lunas. Y bueno, pues ya estamos de regreso con mi amigo, Daniel. Daniel Ram, buenas a servirle. Hola amigo, ¿cómo has estado? Pues muy bien, la verdad, mira, con este Día del Músico nos han traído así para ir para qué, pero es lo mejor, es lo bonito. Qué padre, amigo, cuéntame, tuvimos una entrevista, pues hace un par de meses, ¿cómo te has sentido después de esa entrevista? ¿Qué proyectos has tenido? Cuéntame, ¿algo fresquecito y nuevo? ¿Algo fresquecito y nuevo? ¿Recuerda la canción que le canté, Hola Niña? Bueno, esa canción ya grabamos, ahora ya está aproximadamente ya nada más. A salir, tendremos que será a finales de este mes, va a salir ya. Tenemos toda la producción lista, así que espérenla, mis soles y mis lunas. ¡Uy, qué padre, qué emoción! Gracias por regalarle a Ni Sol Ni Luna y Producciones Cabrera, pues la primicia, él nos lo había prometido y bueno, está increíble. Gracias, amigo. Y de antemano, ¡felicidades! Muchas gracias. ¡Felicidades! Que Dios te bendiga siempre. De verdad que sí, muchas felicidades hoy en tu día y que eres un compositor, vaya maravilloso. Yo en lo personal he visto varias veces el video que grabamos y me vuelvo a enamorar de esa misma canción. Gracias por regalarnos tu talento. Y bueno, amigo, está eso. Aparte de eso, ¿qué más cosas ha habido? ¿Qué, este... Pues, en sí, ¿qué satisfacciones te ha dejado desde ese día? ¿Qué cosas diferentes han habido en Daniel Ram? Bueno, mira, ahora tenemos, bueno, vaya, la vez pasada grabamos el video, bueno, la entrevista y bueno, desde ese entonces, por empezar, me encantó su forma de ser, su forma de conducir, su forma de hacer las preguntas, porque son largas y cuentan, tienen mucho, mucho para responder. Entonces, bueno, la verdad, desde ese entonces ahora nos tenemos, bueno, me siento muy agradecido. Y bueno, desde ese entonces también mejoré un poquito en ciertas cosas, detalles que teníamos y al revisar la entrevista digo, ah, guau, aquí estamos. Pues de antemano, muchas gracias, muchas gracias, amigo. Ya sale a fin de mes, me dices, tu proyecto, tu bebé, como se le dice, tu bebé, tu canción. Y aparte de esa, de esa canción, ¿piensas en, a futuro, grabar, no sé, otro tema más bailable, cambiar de género? ¿Qué sé yo? Yo creo que sí, hay que probar de todo y es que tenemos, bueno, los músicos tenemos mucha inquietud, mucha lujuria, mucha, o sea, no estamos tranquilos. Necesitamos probar otro género y bueno, ¿por qué no? Vaya, oye, amigo, y hoy nos podrías regalar un poquito de ese hermosísimo talento que tienes, de ese hermosísimo talento que tienes, nos podrías deleitar con esa canción, ¿se podría? Sí, adelante, adelante. Bueno, amigos, regresamos con la canción y bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Zacapuazla, y bueno, les puedo decir que, señor, muy buenas noches. Sí, hola, buenas noches a este programa Sol y Luna, y Hortensia, un cordial saludo a tu amigo Jorge Domínguez, estamos en un lugar hermoso, maravilloso, en el norte, hacia el norte de nuestro estado de Puebla, donde, bueno, pues, se encuentran tantos lugares tan bonitos, y muy contento, porque la gente siempre al llamado de Jorge, y ahí está, hemos venido mucho alrededor, y aquí seguimos, ya teníamos rato que no veníamos a Zacapuazla, y bueno, pues, muy contentos de estar. Señor, actualmente, ha usted estado componiendo, ¿en qué se inspira usted? Pues, soy un compositor ya con ese ímpetu de servir, siempre le canto al amor, al desamor, siempre para mí, mi musa ha sido la mujer, y la verdad es que todo lo que hago, bendito Dios, ya la gente esperaba algo propio, porque yo al principio, pues, déjame decirte, en unos discos, casi la mayoría eran temas míos, y fui como que mermando, mermando, y la gente me exigía, y últimamente vamos a sacar un disco sinfónico, y uno normal, donde vienen, pues, una vez más vuelvo a incluir temas míos, tanto que ahorita, bueno, ya está funcionando una cumbita, y en el mes de enero voy a lanzar un tema muy bonito, muy llegador, con mucha campiranía, en una hacienda hermosísima, caballos, un amor de esos fue el cortavenas, en serio, y creo que le va a gustar a la gente. Estoy segura de ello, que sí les va a gustar, en lo personal estaba viendo en las redes sociales, con el mariachi, a usted, hablo de usted en sus momentos de descanso, aunque había que dejarlo claro, es un señor muy ocupado, tiene muchos shows, yo lo sigo, y le puedo decir que muchos, 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 ¿qué le gusta escuchar al señor Jorge Domínguez? ¿Le gustan las rancheras? No sé, Potrillo, Vicente Fernández, ¿cuáles le gustan a usted en aspecto de ranchero? La verdad es que, déjame decirte que yo he grabado cumbia, salsa, bolero, bachata, cumbia sonidera, de todo, de todo. Esta versión, la de vidita mía, es un tema que es cumbia mexicana, peruana, tiene ritmos diferentes, y le meto la cultura, metí ahí unos penachos muy culturales del estado de Tlaxcala, para hacer esa fusión diferente de todos, pues de todos los grupos, ¿no? De repente mía loco, hago un sinfónico, de repente subo el mariachi, bueno, son tantas cosas. Sí, en lo personal le puedo decir que estaba viendo sus éxitos como Cupido Enamorado, este, Ali, la verdad, me decían sus fans, yo, no prometí en sí una entrevista, pero traté, traté de conseguir mi entrevista, y me decían que le preguntara, Jorge Domínguez, ¿qué satisfacciones le ha dejado estar con, este, con su agrupación? ¿Alguna anécdota, algo chusco, que le haya pasado así por casualidad, o en esos ratos que están en el concierto, no sé, que la bailarina se le rompió el tacón, ¿alguna cosa chusca? Bueno, dentro de mi trayectoria, fíjate que casi, no bendito Dios, pero yo una que recuerdo que se quedó para toda mi vida, yo llevo 35 años de trayectoria, en ese muchos años, ahora ya en YouTube puedes ver toda mi historia, ¿no? Pero yo estuve, ya participé con los Alcántara, un grupo que muchos de las nuevas generaciones no lo conocen, pero las generaciones antañas, sí, y yo, yo, ese grupo vestía al cantante de personajes, de pulpo, del diablo, y todo. Así, diablito, y me tocó estar en Guatemala, y era, era el éxito tan grande, había muchos muchachos, yo estaba jovencito, 20 años, todo el mundo me quería comer en ese entonces, entonces yo entraba, yo entraba a cantar, y traía mi cola de diablo en eso, pues, el gritadero, mi arrimo, y alguien me alcanza a jarrar la cola, y que me jala, y me fui para el público, pero eran unos llenazos, ahí me acuerdo, me fui en el centro de Guatemala, un galerón grandísimo, y me cayó, no me podían rescatar, ya me subí, pero casi enseñando hasta los dientes, porque se rompió el cementado trajecito de diablo, no, pues, la cola andaba por allá, y eso, pues, ahora sí que hasta los canzones, yo, no, fue algo que de verdad, no se me olvidó, se me quedó, dije, pues, con la pena, pues, ya me subí al escenario, ya me fui a cambiar, el grupo seguía tocando, pero, sí, es algo penoso, no te creas. Pero, vaya, que bonito, señor, que son recuerdos, yo creo que se quedan en la memoria, en la memoria de usted, y de su público, yo creo que, aparte de eso, alguna, alguna, alguna vez, alguna fans, o alguien le ha regalado algo, no sé, algo atrevido, o, este, o se le ha declarado, alguna vez, sí, pues, imagínate, lleva muchos años, yo creo que sí, a lo mejor, no ahora tanto, pero, su tiempo, no, no tanto, que ahora no, sé, créeme lo que, no sé, la gente me quiere mucho, actualmente de buena voluntad, pero las mujeres muy atrevidas, me han regalado bikinis, brasieres, más, en la actuación, ahí se bajan, y quieren que le, me da, me da más pena a mí, que a ellas, me han besado a fuerzas, me regalan rosas, pues, muchas cosas, y a veces, no puedes, así, como que, de repente, pues, no, no, tienes que dejarte creer, mamá. Sí, sí, le puedo decir que, que, que yo les comentaba a, a, a lo que, a todos los que me siguen, le digo, ojalá, ojalá, viene a mi tierra, yo soy de aquí, y le puedo decir que, le digo, viene a mi tierra, ojalá, ojalá, logre mi entrevista, y me decían, pregúntale algo distinto a lo que le han preguntado, por eso esas preguntas, no se vayan a enojar, no, no, este, pero, son preguntas atrevidas, yo lo sé, pero varias de las damas que, que, que me siguen, me dicen, que, que le dijera que es un hombre muy guapo, muy talentoso, bueno, me dijeron muchas cosas que le dijera, pero, pues, no se pueden decir a cámara, y bueno, eh, en lo personal, ¿qué le ha dejado lo que es esta Sierra Norte, eh, visitarla, eh, cuando le tocan los shows, ¿cómo ha sentido a la gente? No, no, muy bonito, acabo de llegar aquí, ¿dónde? Por acá arribita, digo, para que un, un pueblo pague su boleto, ya uno está acostumbrado a que, en otros lugares, ya, los eventos son gratuitos, llámese quien se llame, la tracalosa, jula, nosotras, gratis van los bailes, y hay muchos que te hacen bailes, y yo lo que me he dado cuenta aquí en la región, que la gente todavía paga por verte, yo he bajado de Coetzalaya, adelantito me llevaba al presidente anterior, para allá, y déjame decirte que la gente pagaba, o sea, yo me daba cuenta que, caramba, no sé, sigue pagando a la gente. Ay, bueno, pues, mis soles y mis lunas, espero les haya gustado esta entrevista, hoy se presenta aquí, celebrando a la Virgen de Santa Cecilia. Sí, la patrona de los sonideros, músicos, cantantes, bueno, de todos, de todos los que se dedican a este medio, lo personal le puedo decir que muchas felicidades, señor, muchas, un beso, un beso de parte de su público, le puedo decir que muchos me mandaron que le dijera que le mandaban muchos besos, abrazos, y muchas felicidades hoy en su día, pues, y gracias por regalarnos su maravilloso talento, en sus composiciones, en su música, y bueno, la verdad, lo personal, le puedo decir que no me alcanzaría el programa para decirle todo lo que me escribieron que le preguntara y le dijera, pero bueno, el tiempo es corto, y bueno, el señor se va a presentar en este momento, y bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias, muchas gracias a ti, bendiciones a toda la gente, y apropiega, adelantadamente yo les quiero decir a través de Sol y Luna, que se hace acerca de las fiestas de Sembrina, desearles una feliz Navidad, un próspero año 2020, con mucho amor y felicidad, que Dios los bendiga, y que su proyecto de Sol y Luna llegue hasta la luna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jorge Domínguez, le va a cantar Daniel Ram, un tema, y bueno, pues amigo, deleitanos con tu voz, y muchas felicidades, este es su regalo de Día del Músico, no quiero dejar antes de nada este día tan especial para usted, y bueno, esperemos le guste. Daniel Ram, para servirle. Daniel Ram, para servirle. Daniel Ram. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Amor, 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 ¿en dónde estás? Amor, 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 perdóname. Amor, 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 perdóname, que me he dado cuenta que te quiero a ti. Amor, 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 me equivoqué. Amor, 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 me equivoqué. Amor, 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 dame una esperanza, por mi estupidez ahora estoy llorando. Amor, 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 me equivoqué. Amor, 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 perdóname una esperanza, por mi estupidez ahora estoy llorando. te queda bien ese tema, el tema lo va a sacar Samu, de Camila, esa canción de un servidor, sí, también, él lo va a sacar, Primero Dios, ya me mandó a decir que ya lo grabó, ya está grabado, pero la sorpresa me gustó, él es de una textura muy grave, él es de textura alta, pocos son los cantantes que cantan alto porque, pues yo, mi textura es alta, llevo muchos años, cantando 35 años, ahorita que lo escuché, me hizo remontar a otros tiempos, te felicito Daniel Ram, me gustaría que me hicieras tu teléfono y es más, a ratito te echas el palomazo con el grupo ahí arriba. ¿En serio? Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, era mi sorpresa, lo admiro mucho, lo quiero mucho, es mi regalo de 13 años, le decía conocerlo, es mi regalo de 13 años. No, tú no te vas a decir porque te voy a cantar tus mañanas. Ay, muchas gracias, y este, me da gusto que le haya gustado, muchísimas gracias señor por su tiempo, gracias, gracias, de verdad, no tengo ni cómo agradecerlo. No, gracias a ustedes, gracias, muchas felicidades. Estamos muy tan emocionados. Esa sí que fue una sorpresa, de verdad, eh. Viene de muy lejos, eh, lo contacté. Eh, de Teteles. Teteles, no suena el nombre. Próximamente parece que van a estar ellos, no abajo, 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 abajo. Sí, y bueno, le pedí de favor que le cantara, él compone muy bonito, incluso tiene un tema, no sé si quisiera escucharlo, un pedacito chiquitititito, si se puede, no sé si se puede a su tiempo, señor. No, 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 ahora sí que, rapidísimo. Adelante, un minutito. Un minutito, chiquitito, chiquitito, que nos regalen. Hola, niña, a ver si el sol la rifó cuando te hizo. Tan bonita eres, que por ti sí me dejo ser hasta un hechizo. Apenas te conozco, ya te quiero besar. Apenas te conozco, ya te quiero abrazar. Y cómo fue, aún no sé qué pasó cuando te conocí. Es el tiempo, y el mundo dejaron de existir. Te encontré, te encontré, y no te busqué. Te encontré, y no te busqué. Hola, niña, dicen que en este mundo no hay personas perfectas. Se equivocó, aquel que lo inventó. Porque tú eres perfecto para mí. Porque tú eres perfecto para mí. Y no te busqué. Y no te busqué. Y no te busqué. Besitos. Besitos. Sus redes sociales, señor. Sus redes sociales. ¿Dónde lo podemos seguir? Sí, bueno, recuerda que ahora ya nada se puede mentir. Ya todo lo puedes ver. Lo bueno, lo malo. Bendito Dios, son más bendiciones de la gente hacia un servidor. Jorge Domínguez Superclass Oficial. Es mi Face. Ahí encontrarán todo lo que estamos haciendo. Y en el canal Jorge Domínguez Oficial de YouTube, que bendito Dios está teniendo muy buena aceptación. Ahí subí toda mi historia. Me faltan algunos capítulos, pero estoy subiendo toda la historia de un servidor desde que inicié, desde mi niñez, desde todo lo que he pasado. Lo bueno, lo malo. Pero bueno, ya ahora lo puedes comentar. Y el lanzamiento de mi tema vidita mía. Pues lo estamos esperando. Y bueno, ya suena, ya suena. Y de verdad que le digo, es un gusto. La versión ranchera que yo oía un pedacito. En Facebook lo vi y digo, ay, suena muy bueno. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Y bueno. Yo sigo todas sus redes. Así que... Sus redes sociales. Sus redes, su número de teléfono. Ya que nos dieron permiso. Muchas gracias. Gracias por el permiso de ustedes. Muchas gracias por escucharme. Señor Jorge Domínguez. Fue hasta que se me hizo un sueño, mire. Y bueno, pues mire, la verdad estoy muy contento, muy feliz. Estamos en las redes sociales como Daniel Ram, página de Facebook. Daniel Hernández Ramírez. Fájina de YouTube. Daniel Ram. Y bueno, ahí estamos. Tenemos todo el contenido. Bueno, pues... Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas felicidades. Amor, amor, amor Dame una esperanza Por mi estupidez Ahora estoy llorando Dame amor Dame una esperanza Dame una razón para vivir Amor, amor, amor Ahora no tengo nada A ver, repasemos los pedidos Muñecas Las más bonitas Carros y motos eléctricas Los más veloces Bicicletas Para niñas y niños Andaderas Las mejores Oye Santa, ¿y dónde encontraremos todo esto? Pues en Juguetería y Regalos DJ Bautista Para Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes Contamos con un extenso surtido en juguetes Montables, triciclos, barbies, patines, carriolos, maxes, fila, avalanchas, oracas, casillos Pelotas, juegos de tenemutos y mucho más Juguetería y Regalos DJ Bautista 5 de Mayo Sur, número 4 Guión Aza, Capuax, La Puebla Ahí nos vemos, Reyes Magos Año Nuevo y Día de Reyes